En Estados Unidos, este domingo se registró un tiroteo en una iglesia metodista de Winona, en el noreste de Texas. El gobernador, Greg Abbott, confirmó que hay al menos un muerto y varios heridos. El sospechoso fue arrestado luego de este ataque y según medios locales, el pastor de la iglesia sacó su arma cuando encontró al hombre escondido en un baño. Este se lanzó sobre él, le quitó el arma y lo mató. Y aún no está claro en qué circunstancias hirió a las otras personas. La investigación continúa. Gracias.